¿Qué pasa familia? Ya montados en el coche porque hoy tenemos una cita, vamos, ineludible y que no podemos tener más ganas. Nos vamos a Cartagena, donde nos están esperando los chicos de Arde Bogotá. Vamos a ver cómo están preparando esa gira nacional e internacional que tienen preparada y que nos cuenten también con su nuevo disco. Hoy Stories de verano con Arde Bogotá. ¡Vámonos! ¡Familia, que ya estoy en Cartagena! Voy a buscar el lugar donde enseñan ellos, donde enseñan los chicos de Arde Bogotá. He quedado con J y con Puy para que me cuenten un montón de cosas. Además, es que están arrasando y voy a ver dónde es. Yo creo que tiene que ser por aquí. Hombre, pues yo creo que tiene que ser por aquí porque si estáis en la oficina de Raw Music será esta nave. Local de ensayo de Arde Bogotá. Vamos a ver si están aquí los chicos preparando. ¡Hombre! Aquí están. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hombre, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, os pillo preparando cosas, ¿no? Sí, nos pillas preparando cositas entre conciertos ahora que estamos en medio de la gira y ordenando un poco el local. Bueno, ahora lo veréis, está un poco a nuestra manera. Un poco de que estáis preparando el verano. ¿Qué verano tenéis? La verdad que sí, que tenemos un montón de fechas y hay muchas peñas por ahí que nos quieren, así que encantadísimos. Aquí ensayáis vosotros, ¿no? Aquí ensayamos nosotros. Esto es el centro de operaciones que se llama Raw, aquí en Cartagena. Y con nosotros otras bandas también de aquí. ¿Vamos para adentro? ¿Vamos para adentro? Venga. ¿Todas estas son las salas donde ensayáis? Sí, ojalá ensayáramos en todas porque nos iría muy bien, pero aquí es donde ensayan otras bandas y donde hemos un poco puesto el centro de operaciones también de nuestro sello, ¿no? Con el que trabajamos, que son buenos. ¿Y todo esto? Hay cartelitos como este cuando fuimos a Colombia por primera vez y tocamos en la sala Bougalú. Está muy chulo este diseño. ¿Cuántas veces habéis estado en Colombia? Un par de veces hemos estado. Una vez fuimos a tocar en esa sala y en el estadio Movistar Arena porque nos invitó a una radio de allí. Y hace poco en el Vime, a principios de Malco. Había otros cartelitos, tal, de otras bandas. Hay de todo aquí, muchas cosas. Hoy es el momento perfecto para preguntaros ¿por qué Arde Bogotá? Pues tío, porque las primeras canciones maqueteras de la banda se pusieron allí, las de Antonio a unos amigos, en un trancón, que allí significa un atasco. Y como que le gustó mucho, ¿no? A los amigos de Antonio le dijo, oye, pues tirale a esto porque suena bien. Entonces nos contó toda la movida del viaje y fue como, hostia, pues ardió Bogotá. Ardió, sonaba un poco raro, lo que me llamó Arde. Ahí se quedó. Oye, chicos, ¿y aquí pasáis mucho tiempo de vuestra vida? Pues hemos pasado mucho tiempo, sí. Aquí, entre conciertos de la gira pasada, veníamos y nos encerrábamos horas y horas entre semana para componer el disco nuevo, el de Carlos. Aquí estoy viendo, me voy a recorrer todos los sitios porque, claro, como fan de Arde Bogotá, para mí estar aquí es una maravilla. ¿Esto es el set list? Sí, eso es el set list largo, que es el que tocamos en la Plaza de Toros de Murcia. Y tuvimos que montarlo junto con Raúl de Lara. Y ahí está, pues, como todos los apuntes, ¿no? Todo bien ordenado para no perdernos, cuáles hay que tener más cuidado, cuáles hay que repasar para que todo salga bien. Porque tenéis ahí notas, ¿no? Notas de cerrado, sin cerrar, repasar. Sí, un poquito como jugando a los semáforos, ¿no? Lo verde bien, lo amarillo regular y lo rojo repasalos sí o sí. O sea, ahí están las cositas. ¿Aquí todo vale? Parece que sí, ¿no? Aquí todo vale. Hay normas que no están escritas, pero como que han aparecido sin querer en el ente de la banda y se respetan. O sea, ya entre nosotros nos entendemos y sabemos qué se puede hacer, cuál es una línea roja, cuál, ¿no? Pero normas como tal no hay. No hay. Somos cuatro payos metidos en un local haciendo ruido, que es lo que muchos siempre. Hay otra parte aquí importante, que es otra sala en la que, Pepe, ahora estáis trabajando muchísimo y que quiero que nos enseñéis. Vamos, vamos para allá. ¿Vamos a verla? Hace un ratito. Venga, vamos para allá. Esta sala veo que está mucho más ordenada y que esta sala yo creo que es más fotografiable. Aquí ya sí que se puede grabar y enseñar todo lo que tenéis. Claro, aquí es donde te decía, ensayamos por horas cuando hace falta. La otra se ha quedado como almacén y esto, que es un local por horas, que aquí puede venir cualquier banda a tocar o a hacer música, que es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Venir a un local por horas. Puede practicar cositas puntuales. Hoy, Pepe y yo hemos venido a ordenar un poco y a hacer cositas de la otra sala y a retocar unas cositas de una canción que siempre me dice, tenemos que venir los dos juntos para ensayar, porque tenemos que hacer una sección rítmica súper fuerte. Y entonces, pues aquí estamos. ¿Te hablas así, tío? No, no, te hablas mucho más. Es sexy. Vaya. Oye, veo que tenéis aquí el premio Fénix que os dimos, que os dio las siete, la sección de cultura y de música. Sí, joder. Todavía me acuerdo como si fuera ayer. Es que fue hace dos meses, tampoco han pasado cinco años. Que me corta el pelo. Entonces, yo tengo ahí un gran antes y un después, la verdad. En tu vida, ¿no? En mi vida y es lo que me ha hecho luego a luego. ¿Cómo nace Arde Bogotá? ¿Cómo nace vuestra leyenda? Leyenda, madre mía, qué palabra. No, no, no. Nosotros ya tocábamos música, Pepe Dan y yo, y nos faltaba un cantante. Entonces, estuvimos probando y tal y la banda como que hacía música guay, pero no acaba de salir, ¿no? Así comienza la historia y empezamos a componer canciones en diversos locales. Damos un concierto aquí en la antigua sala Coyote de Cartagena en el puerto, que fue hinojón. Entonces, como no nos gustó nada lo que pasó, nos quedamos solo con una de las canciones, que fue Antiaéreo. Le cambiamos el nombre a la banda, que entonces era otro y no lo voy a revelar, lo siento mucho. Y ya pues seguimos trabajando. Si me tuvieses que decir tú una canción que sea el boom del grupo, ¿tú te quedarías con Exoplaneta? Yo, la verdad, que me quedaría con Antiaéreo, porque es el principio y es como lo que siempre nos ha aportado personalidad, o por lo menos es lo que me gusta creer. Bueno, chicos, pues ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias por habernos abierto una mañana de ensayo vuestra y pues os hemos conocido un poquito más, nosotros y la gente que nos está viendo. Sabéis mejor un poquito qué pasa detrás de las cámaras, ¿no? En Arde Bogotá, todo lo que se curra, dónde se curra y cómo nos organizamos. Verano intensito. Verano intensito, esperamos que todo bien. Aquí os vamos a ver en La Mar de Música, os vamos a ver en Molina y cruzando los dedos para que pongáis nuevas fechas aquí en la región. Nada, pronto anunciamos fechas de salas y cuando queráis nos vemos. Nos vemos siempre. Gracias, chicos. Un placer.